Si es verdad Si es verdad Vivo muy triste y muy sola Y es donde mantengo novia Voy a mandar una visión Si es verdad Si es verdad A toda la población Si es verdad Si es verdad Y si acaso hay ocasión Si es verdad Si es verdad Y si acaso hay ocasión Decirlo en televisión Y si acaso hay ocasión Si es verdad Si es verdad Pero maldito el cariño Si es verdad Si es verdad De hecho fui buen bailador Si es verdad De hecho fui buen bailador Y maestro del amor Ahora que ya conoce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!